¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Siempre haciéndoles llegar mi cariñoso saludo. Ahora vamos a continuar preparando nuestros arreglos para Navidad. Acá tenemos estas hojitas muy simpáticas que estamos preparando para hacer una corona navideña. ¿Cómo la hemos hecho? Muy fácil amigos, hemos tomado la botella de plástico y nosotros vamos cortando. Acá yo les muestro unas hojitas que ya he cortado. Miren, son estas hojitas que ya las he cortado de esta forma. Ya, eso vamos, no tienen que ser perfectas. Vamos a preparar cortando de la forma que nos sea más práctico para nosotros. Vamos a tomar la botella y hago un giro. Acá tengo una. Acá tengo, para aprovechar, ya tengo acá una punta. Entonces lo que hago yo es darle la vuelta haciendo la forma de las hojitas. Así, ya tenemos dos y seguimos adaptándonos a lo que ya estamos cortando. Acá tenemos una puntita, puede ser la puntita de nuestra hoja. Giramos así, le damos una parte bien redondita. Así, y vamos a seguir preparando esta forma de hojitas. Es muy fácil como ven ustedes. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Tomamos nuestra hojita y cortamos de la punta. Hacemos unos cortes, así, muy simples, con la tijera. Volteamos la hojita, tomamos la punta, cortamos los bordes, únicamente los bordes. Acá tengo una que está media, de varias formitas, hondeadas. Entonces tomo la punta, corto de esta forma. Así, doy la vuelta, corto el otro lado. Como pueden observar, queda así de esta forma. Miren, luego de haber cortado todas nuestras hojitas con el fuego, voy a quemar los bordes. Como siempre les pido, por favor, tengan mucho cuidado con el fuego y el plástico muchas veces calienta. Entonces, lo que hago es enrular. Miren. Así los abro para que se separen. Entonces, ahora por el otro lado, igual. La parte central, para que tenga algo de forma, le paso. Así. Ya tengo una. Luego tomo la otra hojita. Con todas las hojitas que yo corté, voy a hacer esta operación. ¿Ya? Teniendo cuidado siempre porque calienta bastante. Miren así. En el centro. Un poco. Y así van quedando nuestras hojitas. Miren. Te queda una forma ondeada. Ahora, para pintarlas. Yo acá ya he ido preparando unas. Porque tenemos hojas verdes. Y hojas de color naranja. Miren. Así. Entonces, acá tengo la hojita verde. Yo he utilizado colores. Este es un marrón clarito. Verde. Rojo. Amarillo. Ahora, a esta hojita verde, le voy a echar tonos de color marrón. Y de color amarillo. Sobre. O sea, siempre vamos a dejar espacios así claritos, ¿no? Para que combinen los colores. Este es el verde. Ahora le aplico un poco de amarillo. Siempre hay que dejar secar, amigos, ¿ya? Como les estoy mostrando ahora, quiero hacerlo, bueno, siempre se mezclan los colores. Entonces, ya vamos teniendo una hoja pintoresca. Y para darle el color verde, más verde, sobre todo, le voy a aplicar un poquito más de verde. Y para darle el color verde, siempre dándole toques muy diferentes. Y ya, miren, quedó nuestra hojita verde. ¿Se dan cuenta? La combinación, cómo lo hice. Ahora, quiero hacer el color naranja. Para el color naranja, también he utilizado el color amarillo y el color marrón. Faltó aplicar el rojo, ahora le aplico el rojo, ¿ya? Miren, así le voy aplicando los tonos marroncito y amarillo. Un poco de rojo. Miren los colores que van resaltando. O sea, hacemos una combinación de marrón claro, amarillo y marrón. Miren, va quedando el color. Acá en el verdecito le voy a aplicar un poco de rojo. Voy confundiendo los colores. Como ustedes pueden observar, amigos, es muy fácil la combinación que hacemos. Miren por esta parte brillosa, cómo nos ha quedado las hojas. Hemos hecho en dos colores, dos tonos de hojas marrones y hojas verdes. Ahora, yo voy a utilizar un alambre. Pero ahora, yo quería mostrarles cómo he preparado la combinación de colores. ¿No? Ustedes han visto que es bastante fácil. Entonces, ahora yo le voy a colocar estas hojas en un alambre. Y para ello, he perforado las hojitas, todas las hojitas las he perforado para pasarlas por el alambre. Este tutorial lo voy a transmitir muy pronto porque voy a colocarlo en el alambre y les voy a indicar cómo lo hice. Para abreviar y ustedes puedan apreciar muy bien el trabajo. Miren, a cada hojita le hice un huequito con un punzón. Entonces, todas mis hojitas quedan ya preparadas para hacer mi corona. Va a quedar precioso. Si ustedes desean, pueden hacer una corona o también pueden hacer un bonsai. Un bonsai con estas hojitas también queda divino, queda precioso. Entonces, yo voy a ver cómo hago la corona y luego voy a hacer el bonsai para que ustedes puedan apreciar. Gracias, amigos. Espero que les haya gustado este video. Para que me regalen su me gusta. Suscríbanse a mi canal. Compártanlo, amigos. Y nos estamos viendo muy pronto en el próximo tutorial que lo voy a transmitir muy pronto. Gracias, amigos.